¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta... Oscar Tavares, hoy poco afecto a los cambios bruscos en el equipo, después del triunfo agónico ante Corea del Sur en Italia 90, realizó cuatro modificaciones de titulares para enfrentar a Italia en Roma por cuartos de final. Salieron nada menos que Rubén Sosa, Rubén Paz, Sergio Martínez y José Herrera, suplantados por Pinto Saldaña, Rubén Pereira, Carlos Aguilera y Daniel Fonseca. El 2 a 0 con goles de Esquilachi y Serena corrió el telón a quienes esa noche también vistieron de blanco. Historias Celestes presentó... ... ... ... ... Gracias por ver el video